Música Hola amigos, hoy estamos aquí en el parque lineal de Uruguapa, Michoacán Aquí estamos, vamos a grabar un pequeño video, tipo como conmemoración de Día de Muertos Todavía no empiezan pero ya están empezando, ahorita nos vemos Muy bien amigos, aquí vamos a entrar, esta parte donde hizo el gobierno de Uruguapa Hizo este parque lineal en donde se hacen pequeños eventos Miren, aquí, vamos a empezar aquí por este lado Ahí de ese puente, ya son puentes ya muy viejos, que corre el agua del parque nacional Toda esa agua está limpia Miren, aquí está arriba de un puente Antes estaba bien fuerte, ya está bien bonito Ya les habíamos grabado una vez aquí Pero no había evento, nada más vinimos a este Día de Muertos también el otro año Pero no había nada Ahorita todavía no empieza, todavía están empezando Están vendiendo su pan de muertos aquí de este lado Por el que no los conocen Aquí los van vendiendo Venta pan de muertos del dip Ahí dice Y acá me imagino que es chocolate Ahora sí amigos Ya se acabó la música, vamos aquí a este mural, donde hacen sus calaveras aquí los niños. Miren, no sé qué escuela haya participado. Aquí estamos. Voy a empezar a ver la música. Miren, no sé qué. Muy bien, miren. Aquí hay unas exposiciones de retratos de huarecitas. Miren, esta foto que viene aquí enseguida es muy viejita. Miren. ¿Sí ven? Si la quejan a ver, acá este pequeño espacio está pintado de calaveras. Cuando se llega el Día de Muertos y ya estamos festejando. Miren, aquí hay más fotos, más exposiciones. Esas son fotos hechas a mano, me imagino. Y fotos también sacadas. Híjole, acá de este lado no podemos entrar. Acá ya están arreglando todavía. Pero miren. ¿Se alcanzan a ver de este lado? Siguiendo todavía aquí en el mar, en el mar, en el río. Se llama el río Cupatixio. Allá estamos, ¿de qué lado? Y ahora estamos aquí. Allá están trabajando todavía. Me imagino que no podemos grabar todavía. Pero ahí están mis compañeros. Algunos compañeros están ahí. Bueno, aquí les dejo. Vamos a ver si va a grabar o no. Todavía sigamos aquí, grabando. Aquí de este lado, una comisión. Ahorita vamos a ver la inauguración de este espacio. Va a venir el presidente para inaugurar. De este lado se encuentra este altar. Este altar de muertos, en donde se encuentra. Desde capaz, trabajando todavía. Estaban ya, miren. Ahorita no. Esos panes son panes de muertos, miren. Miren. ¡Gracias! 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 Seguimos grabando con este joven que está llamando los espíritus con esta cosa con el caracol Yo creo que está llamando el agua Me están mirando para allá Si, donde están llamando, ¿tú todos mis auótus? Las da masuk con el calcetano ¡Gracias! Calcetano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya escucharon para qué es? Es para abrir los cuatro portales para que nuestros ancestros vengan a visitarnos. Muy bien, entonces aquí lo dejamos con este ritual que hizo Don Nacho. Ya llevamos de salida. Bueno, muy bien. Gracias. 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 Gracias.